Bienvenidos nuevamente, el día de hoy me encuentro Crespita, este es mi cabello normalmente, sino que la verdad me gusta más liso. Entonces opinen ustedes cómo me veo con mi cabello así en el 2021. Les doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Hoy mi video es de sacando todas las cosas de Navidad. Sé que muchas ya lo hicieron, pero yo hasta ahora es mucho trabajo chicos, chicas, sacar todas las decoraciones y volver a empezar. Así que los invito que se queden hasta el final, que se suscriban si no se han suscrito, que le den like a mis videos y lo compartan con sus amigos. Y hoy vamos a decorar, vamos a mostrar cómo vamos a empezar a decorar en este 2021. Así que besos y abrazos para todos y gracias por ser parte de esta familia de María Pía en casa. Aquí podemos ver nuestras bolas preciosas que hicimos en Navidad. Les busqué una bolsa especial donde guardarlas para que nos sirvan para el próximo año y todos los contenedores que tengamos nos sirven. Esto es solamente las bolas del árbol. Así que chicas, es mucho trabajo como yo digo. No importa que estemos pasando en esta época, pero organicemos nuestra casa y disfrutemos. Esta maleta la dejamos exclusivamente para poner nuestro árbol de la sala. Aquí estamos quitando las guirnaldas de la escalera, quitando las cosas de la salita de estar, de las villas de la cocina, que me encantan tanto las villas, el comedor, chicas, guardar las bolas, envolverlas en papel periódico, echarlas en bolsas donde no sean maltratadas. Los mismos jarrones nos sirven para después de la Navidad. Así que siempre las invito a que hagan cosas que les puedan servir para toda la época. Aquí recogiendo la villa de la cocina. Esta es otra villa de la cocina. No, triste, triste sacar y recoger la vajilla, la vajilla del comedor. Y la verdad, mucho reguero aquí, quitando la estación de café. Nos acompañó casi dos meses. Y aquí ya quitamos el tapete también del comedor para lavarlo. Mi esposo me ayuda a lavarlo. Quitamos el de la salita de estar. Y aquí, mire, ya desocupado. Barriendo, chicas, porque la mugre es terrible. Por todos lados sacamos mugre. La verdad, fue un poco arduo de una semana desbaratando, pero la disfrutamos también. El alcohol en esta época se convirtió en esa arma para cuidarnos y también para desinfectar nuestra casa. Y bueno, así es como quedó desocupada la sala. Y chicas, todas las plantas que puedan traer a su sala y a su casa en este tiempo, bienvenidas. Bienvenidas sean las plantas. Entonces, pues, nada, cada espacio fue limpiado, desinfectado. Aprovechamos y sacamos muchísimas cosas que uno bota y piensa que no tiene más y sigue botando. Y, pues, el comedor tenía demasiado polvo. También limpiamos los muebles de sala y comedor, lo de tela con champú. Es un muy buen detergente el champú con agua tibia y vinagre y bicarbonato. Es espectacular porque blanquea muy bonito y deja un poquito de soflán. Así que va a dejar nuestros muebles suaves y muy limpios. Bueno, espero les haya gustado mi recorrido. Un beso, un abrazo para todos. Y bueno, este video continúa. Miren, mi cuarto fue blanco con negro la decoración navideña. Así que esperen la nueva decoración de la casa. Nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para todos. Y no se les olvide suscribirse, darle like y también que me sigan por el canal de El Jardín de María Pía, que es de jardinería. Besos y abrazos para todos. Bye.